Llevame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten... Es un tiempo para darse cuenta, si volvemos a nosotros mismos, a descubrir que muchas veces nos hemos alejado de Él y es necesario experimentar su sanación, su perdón, reconciliarnos con el Señor. Eso lo hacemos a través de Jesús que nos ha perdonado en la cruz nuestro pecado. Quiero invitarle a que ya casi muy cercana a la Semana Santa y ya casi acabándose estos 40 días de la cuaresma, usted y yo experimentemos la alegría de saber que Dios nos ama y nos perdona. Vamos a iniciar en nuestro programa Levante y Camina, escuchando una palabra que es hermosísima, una de las páginas de oro, las páginas más bellas de la palabra, de Dios, de la Escritura, el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Quiero invitarle a que lo escuche, pero que lo escuche, ya sé que ya lo ha escuchado, sé que ya lo sabe, sé que ya esta historia puede parecer ya algo viejo o ya asumido, pero no, hoy escúchelo con un corazón nuevo, con un oído atento, dispuesto a la obra del Señor. Escuche este hermoso Evangelio, capítulo 15 de San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús entonces dijo esta parábola, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todos los suyos, se fue a un país lejano, allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de ajartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban comérselas. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Padre, estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Entonces, traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos, hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. Palabra de Dios. Queridos hermanos, este hermosísimo texto es una parábola, es decir, una enseñanza sencilla, con la que Jesús responde a la crítica de los fariseos y de los saduceos. Que critican a Jesús porque Él ha venido a salvarnos a todos. Verán, a veces la bondad de Dios provoca envidia. O sea, ¿cuánta gente experimenta la envidia de que Dios sea bueno con todos? No, Dios tiene que, la gente piensa, ¿no? Dios debería de ser malo con los malos y hacerle daño al que me ha hecho daño. Pues no, Dios no es así. Dios es un Padre bondadoso, misericordioso, que perdona a todos, dispuesto a amar a todos. A todos quiere salvar al Señor. Y eso es lo que la parábola del Hijo Pródigo, capítulo 15, del Evangelio de San Lucas, nos quiere recordar. Y por eso ahora, quiero invitarle a que en estos últimos días de cuaresma, usted se ponga de verdad a trabajar, a ejercitar en la cuaresma y decida que el Señor le purifique y le sane el corazón. Veamos este hermoso video. Es para niños. Vea lo que hermoso que nos va a explicar el sentido de la cuaresma. Hola amigos, Catolic Kids está de vuelta. Y hoy te hablaremos acerca de ¿qué es la cuaresma? La palabra cuaresma viene de 40 días de preparación antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Y por qué 40 días? ¿De dónde viene todo esto? Pues te lo cuento. Esto lo podemos encontrar en nuestra Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 13. Jesús sabía todo lo que iba a vivir, por eso necesitaba tener un espíritu fuerte. Entonces se fue al desierto a orar, sin comer algún alimento. Ahí fue tentado por el maligno durante 40 días. En el versículo 3, en adelante, dice... Entonces el maligno le dijo, Si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, Dice la Escritura, El hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el maligno a un lugar más alto. Le mostró en un instante todas las naciones del mundo. Y le dijo, Te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las has entregado a mí y yo se las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó, La Escritura dice, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación el maligno lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole, Si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó, También dice la Escritura, No tentarás al Señor tu Dios. Al ver al maligno que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús. Y fue después de eso cuando Jesús empezó a proclamar que es el Hijo de Dios, a sanar a los enfermos y a vivir su pasión. Entonces, como conclusión, Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se preparó espiritualmente para el momento de la pasión, ¿Cuánto más nosotros debemos prepararnos? Estos 40 días son una oportunidad para ser mejores niños, mejores hijos, mejores personas. Acerquémonos mucho más a Jesús para que como Él podamos resistir a las tentaciones y que cuando llegue la Semana Santa lo acompañemos en su vida, pasión, muerte y resurrección. Y ahora vamos con la trivia de Catholic Kids. Pregunta número 1. ¿Qué es la cuaresma? A. 40 días de preparación antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. B. 40 días de preparación antes de vivir el Corpus Christi. O C. 40 días de preparación antes del mes de la Biblia. Muy bien, la respuesta es la A. La cuaresma son los 40 días de preparación antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Jesús para prepararse espiritualmente? A. Se fue a vivir con sus apóstoles. B. Se fue al desierto a orar sin comida. O C. Se fue a conversar con Pedro. Excelente, la respuesta es la B. Jesús para prepararse espiritualmente se fue al desierto a orar. Pregunta número 3. ¿Cuántas veces tentó el maligno a Jesús? A. 5 veces. B. 4 veces. O C. 3 veces. Claro que sí, el maligno tentó tres veces a Jesús. Queridos amigos y hermanos y niños, los que nos ven en nuestro programa Levantes de Camina, este video era para ustedes, también los adultos, que nos hacemos como niños a escuchar la palabra del Señor, para que usted recuerde que la cuaresma son esos 40 días que nosotros, los cristianos, vamos al desierto. Sí, al desierto, el calor que ha estado haciendo estos días es fruto de eso, de que estamos en el desierto. Y estamos experimentando ese combate. La cuaresma es eso, hermanos, es un combate contra nuestra tentación, contra nuestro pecado. Escúchelo bien, el Señor quiere que usted se convierta. Usted se recordará que allá en el miércoles de ceniza, hace ya bastantes días, empezamos esta peregrinación, este camino en el desierto, con la ceniza que se impuso en nuestra cabeza, se nos recordó que éramos débiles. Y lo que dice la palabra que hemos escuchado hoy, que somos hijos pródigos, es decir, nos perdemos. ¿Cuántas veces hemos decidido alejarnos de Dios, del Padre, darle la espalda a Dios? Hermanos y hermanas, no juguemos de vivos, no juguemos de ser gente buena. Hay gente que siente, como los fariseos, que son gente buena, que ya Dios no tiene que hacer nada en mí. Por eso cierran el corazón y tienen un corazón duro. Uno tiene que reconocer que es frágil. Todos, yo y todos, hermanos, hemos fallado. Hemos sido como ese hijo pródigo. Le hemos dado la espalda a Dios. Y la cuaresma es para eso, para darse cuenta. La mayor afrenta, la mayor vergüenza para un padre en aquel tiempo de Jesús, cuando Jesús cuenta esta parábola, el hijo pródigo, era que un hijo le pidiera la herencia. Oiga, cuánta gente enojada, peleada por una herencia. Cuántas familias agarradas por un poquillo de plata, por una herencia. Cuánta gente enemistada por un poco de dinero. Eso es lo que pasa en la parábola de hoy. Y el hijo le dice al padre, prefiero que estés muerto para tener dinero. Lo que es interesante, se va a un país lejano, lo más lejos que puede del padre. Tanta gente vive como si Dios no existiera. Qué triste, hermanos. Como si Dios fuera su enemigo. Como si Dios quisiera hacerte daño. Dios te ama. Dios no quiere hacerte daño. Dios no es tu enemigo. Dios es tu padre. Amoroso, bondadoso. Tu salvador, tu señor. Y fíjense que él gasta el dinero rapidísimo. Hoy quiero decir algo a usted, hermano y hermana, que me sigue muy importante. No hay plata que aguante el pecado. No hay plata que aguante. La gente anda siendo loco, anda portándose mal. Malas decisiones, pecado, vicios, maldad. Oiga, con toda sinceridad, ¿eh? Y sin nada de ser mojigatos. Así, menos como está la gasolina, como está la vida de cara hoy. No hay plata que aguante el pecado. Aún más, el pecado, el mal, es un mal negocio. Hasta eso, ¿eh? Hasta eso le sale caro a usted el pecado, el mal, el vicio, el hacer el daño a los demás. Sale mal, incluso económicamente. Al hijo pródigo le va terrible. Es un millonario y rapidito se queda sin nada. Y empieza a pasar, a pasar, queridos hermanos y hermanas, empieza a pasar necesidad. Pero vea qué hermoso. Cuando está en esa situación tan difícil, vuelve, entra hacia adentro. Mira lo profundo. Eso es lo que la cuaresma quiere de nosotros. Que usted mire hacia adentro. Vea lo profundo de su corazón. No se quede en la superficie, en lo de afuera. No se quede mirando a los demás, criticando el pecado y el mal de los demás. En este tiempo de cuaresma, hermanos, desen el chance, démonos el chance de entrar a lo profundo de nuestro corazón. A lo más íntimo. A lo más secreto del corazón tuyo, hermano y hermana. Y experimenta ahí, mira ahí, qué es lo que no está conforme al plan de Dios. Qué es lo que hay de oscuridad dentro de nosotros. Y experimenta lo que dice el hijo pródigo. Me voy a levantar. Voy a volver al padre, a la casa de mi padre. Y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Hay alegría en levantarse. Usted no puede vivir en el pecado. Usted no puede vivir en el barro, tirado en el barro. Tiene que levantarse porque usted es hijo de Dios. Cante conmigo y con la hermana Marta este hermosísimo canto. Padre, vuelvo a ti. Que le haga surgir a usted en su corazón la convicción, el deseo de volver al Señor. Querido padre, cansada, vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad. Vivir por siempre el gozo del perdón. Y en tu presencia, tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy segura de que eres siempre fiel. Padre, dame la fuerza para poder andar. Buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hija soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hija soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, vuelvo a ti. Lo reconozco, a veces olvidé. Que eres mi padre y que a mi lado estás. Que soy tu hija y me aceptas como soy. Solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cerca a mi Señor. Oír tu voz que me habla el corazón. sentirme libre desde tu libertad. Ser signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hija soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hija soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, vuelvo a ti. Queridos hermanos, que hermoso canto, ¿no? Padre, vuelvo a ti. Ese es el deseo de todos nosotros en la cuaresma. Claro que soy frágil. Claro que soy débil. Claro que es difícil apartarse de la tentación, del pecado, de la maldad. Hermanos, pero hay que tomar solo la decisión. El resto Dios lo hace. Se llama gracia. Usted no es capaz. Yo no tengo la fuerza. De verdad que no tengo la fuerza. No tenemos la fuerza para salir del mal, del pecado, para vencer la tentación. Pero el Señor nos auxilia con su gracia. Solo necesita que usted y yo tomemos esa decisión de volver, de regresar a Él. Y vean que hermoso, hermanos. Está todavía, dice San Lucas, que está el hijo todavía lejos y el padre lo ve. Y no le sale con una escopeta, ¿no? No manda a los perros a que no se regrese. No sale el padre a regañarlo, a pegarle, a enojado porque se le llevó el dinero. El padre llega, lo abraza, lo llena de besos, le pone un anillo, sandalias, un traje elegante y hace fiesta. Hace fiesta. Ese es el perdón de Dios. Me he encontrado tantísima gente que hace mucho tiempo no se acerca a la confesión. Y este programa, hoy quiero animarle a experimentar la fuerza del perdón de Dios. La alegría de saber que el Señor es bondadoso con su sangre en la cruz, lavó nuestro pecado. Y con el sacramento de la penitencia, la reconciliación, con la confesión sacramental, se acerca a confesarse, usted es purificado de todo mal. Experimentemos, queridos hermanos, el perdón de Dios. Ahora quiero que este hermoso video que vamos a ver le recuerde a usted la importancia del sacramento de la reconciliación. Y lo mueva usted a este, a no dejar que pase este año, acercarse a la confesión, en su sacramento de amor y de bondad y de misericordia. Cuando nos bautizan, se nos limpian todos los pecados. Pero después cometemos pecados. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos pedir perdón a Dios. Solo Dios perdona los pecados. Podemos recibir su perdón rezando desde casa. Pero los pecados más serios requieren una atención más seria. Dios nos ha dado un sitio donde curarnos. La Iglesia Católica. En parte, nos curamos cuando vamos a misa. En la misa, en la iglesia, hay mucha gente que reza pidiendo misericordia a Dios. Pero el mejor modo de recibir la misericordia y el perdón de Dios es en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento ha cambiado de nombre a lo largo de la historia de la iglesia. Pero no importa cómo se llame, el objetivo es el mismo. Recibir el perdón de Dios y reconciliarse con él y con su iglesia. Pero la reconciliación no empieza cuando tú te sientas con el sacerdote. Empieza antes, en tu corazón. Esto se llama arrepentimiento. Es cuando pasas un rato rezando. No solo pensando en qué has hecho mal, sino también en qué dejaste de hacer. Esto también se conoce como examen de conciencia. Ahora estás listo para ver al sacerdote. Esto se llama confesión. Empieza diciéndole cuánto tiempo hace que no te confiesas. Esto le ayudará para aconsejarte mejor tras contarle tus pecados. Después, cuéntale tus pecados. Recuerda que es un momento entre tú y Dios y que el sacerdote está ayudándote. Sé claro con lo que dices, pero no te alargues contando historias. Una vez hayas acabado, el sacerdote te pedirá que hagas algo para demostrarle tu arrepentimiento a Dios. Esto es la penitencia. Puede que sea rezar algo o quizá te sugiera que hagas algo. Cuando acabes, te pedirá que digas un acto de constricción. Es una oración para decir que sientes lo que has hecho. Puedes decir una más formal. O también puedes decir una más personal. Después viene la absolución. Aquí es donde entra el poder de Dios. Este es el milagro. Si de verdad te arrepientes de lo que has hecho, se te perdonarán todos tus pecados. Pero aún no ha terminado. La última parte del sacramento, conocida como cumplir la penitencia, que es cuando sales de la confesión, no solo perdonado, sino fortalecido, para vivir según Dios quiere, hacer tu penitencia y vivir una nueva vida con la ayuda de su gracia. Contricción, confesión, penitencia. No es solo decir nuestros pecados. Es preparar nuestro corazón confesando lo que hemos hecho mal y volver al mundo llenos de la gracia de Dios. Hasta que necesitemos volver y hacerlo otra vez. Los obispos sugieren que nos confesemos una vez al mes y la iglesia lo requiere una vez al año. Recuerda, todo el mundo peca. Todos cometemos errores que nos alejan de una vida santa y perfecta. Solo Dios perdona, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, le dio a la iglesia el sacramento de la confesión, para reconciliarnos con Dios y nuestra familia en la fe. Queridos hermanos, ojalá que esta cuaresma de verdad al Señor nos cambie el corazón, nos haga ser discípulos suyos, que nos prepare para la gran fiesta que ya está por empezar. Qué sabroso, ¿no? Ya casi viene la gran fiesta de los cristianos, la Pascua, la pasión, la muerte, la resurrección del Señor. Ojalá que de verdad no pase el tiempo usted se ponga a orar, haga limosna, haga yuno en estos últimos días de cuaresma y acérquese, recuerde, a la confesión. Los sacerdotes de sus parroquias, de nuestras comunidades, le estamos esperando con alegría, con gozo. Porque es la historia, la suya y la mía, la del hijo pródigo, que regresa al Padre para experimentar su misericordia y su bondad. Quiero que nos concluyamos nuestro programa de hoy con este hermoso canto de Josh y Julie, que se llama Dame un Nuevo Corazón. Pidamos al Señor que nos transforme el corazón y que nos haga una nueva criatura. Nos vemos a la próxima. Esto es tu programa Levántate y Camina. Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón Señor, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón Señor. Dame un nuevo corazón Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea. Como el tuyo Señor, como el tuyo Señor. Dame un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón Señor, dame un nuevo corazón Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo Señor, como el tuyo Señor, como el tuyo Señor. Como el tuyo, como el tuyo Señor. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.